Yo soy tomador de whisky, José. Me gusta el whisky, José. Me gusta, no soy un exagero. Yo creo que todo tiene su límite y lo que se hace demasiado exageradamente, siempre hace mal. Entonces yo me tomo un par de whisky por día. Bueno, está bien. Pero vos, siendo un hombre público, te tomas uno y dicen que te tomas diez. Imagínate, si me tomo diez, dirían que soy una bodega. Por eso te invitamos con agua. Pero como te quejaste, vamos a jugar a Alberto, que es mancatador. ¿Eh? Te vamos a vendar los ojos, te vamos a hacer probar determinadas bebidas y vos tenés que saber cuál es la bebida. Eso está mal, lo que va a estar. Te voy a explicar por qué. A ver. Porque mañana, si yo le erro, voy a ir a cualquier boliche. Si tiene el bueno y el berreta, me van a cajar el berreta, si le erro. Claro. Bueno, por lo menos probemos una, ¿eh? Ahí está. Vamos a probar una, ¿eh? A probar. Ahí está. Ay, qué es, man. Dios te ilumine. Ahí está. ¿Ves algo? No. ¿No? No. Ahí está. A ver qué es, ¿eh? No es whisky. Te voy a dar esto. Atención, ¿eh? ¿Qué es, man? Prueba. No, hay to jarabe. No, 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 no. No, por favor. Probá un poco. ¿Dónde? ¿Qué es? No. ¿Qué es? ¿Qué es? Menta. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Omenta! Pará, 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 pará. Otro, otro, otro. Fenómeno, ¿eh? Acá hay otro. A ver qué hay acá. A ver, señoras y señores, Kessman sigue probando en esta fabulosa prueba. Grappa con un gol. ¡Grapa con un gol! ¡Sí! Y la última, la última, Alberto. Bueno, ya tomó de primera, ¿eh? ¿Eso es? Sí. ¡Sí! ¡Es un fenómeno, eh! Alberto Kessman, el más grande de todos hoy en día, ¿eh? ¿Vos sabés una cosa? Sí. Que tomé tantas cosas que al final el whisky no le sentía gusto a nada.